Esta escritura se encuentra en 1 de Nefi, 1 de Nefi 15, 24, y es una de mis favoritas. Y el profeta Nefi está hablando. Y les dije que era la palabra de Dios, el barro de hierra. Y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraron a ella, no perecerían jamás. Ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario, para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Yo sé que las palabras de Dios son bien importantes en nuestras vidas. Que si aferramos a las escrituras y no apartamos de leerlas, nunca pereceremos. Y podemos estar seguros que tendremos el Espíritu Santo como guía constante para guiarnos hasta la presencia de Dios. Yo sé que en la Biblia Dios nos presenta a su Hijo amado Jesucristo como el verbo. Y si estudiamos el verbo o la palabra de Dios, estamos estudiando Jesucristo. Y sé que el amor es puro y es la verdad. Es la única cosa que permanecerá. Y me esfuerzo por ser como mi Salvador. Llegar a ser como Él, amor. Sé que Dios es amor y que podemos llegar a ser como Él al leer las Escrituras.